I can feel cat Mejor verdad Pero pues Agarre lo que se Lo que se alcanzaba Cracks Como ustedes saben pues Estaban regalando Esto de inicio sesión Y todo ese pedo Así que pues bueno Cracks La agarre Estaba buenarda Ya no tengo más piedras Evolutivas Me las sacaré Y como sabrán Creo que el pase Ah si Si me dio el pase Elite Una piedra evolutiva Pues tengo tres meses Una piedra Me la regalaron Creo que recargando Y las otras Pues de los dos pases Que tengo no Pues bueno Cracks Aquí Pues decidí No hacerle tanto rollo Por En lo que la cambiaba Y decidí grabarle Ya cuando la tuviera Pues vaya no Este ya Obtenida Ah miren Me regalaron también Dos tigres Vamos a jalarnos A ver que nos dan A ver A ver A ver Tal vez si mañana Recargue Y tal vez pueda Conseguir la Car plateada Que es la de Doble velocidad De disparo A ver Vamos a ver Que me dan Aquí Puro Casi Quiero No Creo que me dan Puro Casi Que loco Oire Puro Esos personajes Que no tengo Chamos Pero ni modo Cracks Parte de la vida Bueno Vamos a darle Una partidita A ver que tal Nos va Y pues vamos Vamos a darle La primera Del día A ver Vamos a darle Un duelito Escuadra Para calarla Vamos a darle Un duelo Escuadra Chicos Les quería pedir Una disculpa Antes que nada Porque me tardé Me demoré En subir videos Entonces yo tuve Problemas técnicos Del wifi Entonces ya venían A mejorarlo Ya De por haber pedo Y pues nada Cracks Solo se les quería Contar Una disculpa La verdad Si bajé bastante Las vistas Y todo ese rollo Entonces pues nada Cracks Les pedí Un disculpen Por eso Pero pues ya Estoy de regreso Y pues vamos A darle Un videito Vídeo Y ahí tengo Como unos Cinco o seis Vídeos Que los voy a subir Y los tengo Preparados Ahí Entonces pues nada Esperenlos Y espero Que se suscriban Los que no Están suscritos Que activen La campanita Que me den like Compartan Comenten Un comentario positivo Porque después De este video Les comenten En este video Les voy a saludar En el próximo video Así que pues nada Chicos Acá ya estaban En el TVP Este Como les dije En el principio Este TVP Se va a tratar De la MP40 No de la forma En que juegue Bueno también Me da un poquito Pues nada Que ya estábamos En el segundo TVP En el primero Pues me Me agarró Pues de canción De trapo ¿No? Pues nada Aquí estamos En el TVP Aquí nosotros Nos estábamos Contactando Por Discord Cuando nos Por donde Nos íbamos a topar O así Y ya Yo le apagaba El Discord Cuando ya Acabamos de hablar Cuando acabamos Se cae el recuerdo Y pues acá estamos En el tercer TVP Él me revienta Aquí le meto Cabecero Y pues nada Aquí me revienta Este chaval No lo vi Me dio la vuelta No lo vi Yo creo En eso que me Me puse la pared Yo creo que se dio La vuelta hacia la izquierda Y acá venía Por izquierda Y no lo había visto Entonces yo Le pongo pared De acá Yo me ataranto No lo vi Él me dio la vuelta Por acá Y pues nada Ya fue cuando Le dije Ah caray Este va a tener Me dio la vuelta Me quería espaldear El perro Pero pues nada De eso Estamos acá Porque la zona La teníamos En contra Lo que sí En paldo Los cuadros Le deben de Complementar Un poquito La zona Pero pues es parte De no Nos pone más presión Al momento de jugar Y pues nada Acá ya me estaba Reventando Crack Uy Que panadero Que picha Huevón Siempre pasa Cuando estoy editando Así Pues nada Crack Acá me revienta Y pues ya estamos Acá en el cuarto PvP Y acá pues Decido pues Hacerle al mamón Según ya el pro Pero pues ya sabemos Que está bien Pendejo Para jugar Compadres Pues nada Acá ya estábamos Y pues Acá según él Pues yo no le puedo Pegar ningún chompazo Pero tranquilícense Que ahí viene Lo bueno Ahí viene lo bueno Con la M10 Él pues sí Sabe jugar Lo que pasa Que a ver Se le pega al dedillo Así como a mí Ahí me agarra El botón de disparar Pero no lo he movido Pues por falta De no sé Decir Ah ahorita si lo agarre Si lo agarre Pues no lo muevo Pero ya Lo va a mover A donde mejor lo agarre Voy a empezar A mover un poquito Mi custom cut Ya que ese que tengo No estoy tan Satisfecho No No me corre al cine En ese custom Entonces hay que moverlo Un poquillo Un poquito Un poquito Porque si no No me acostumbro Pues nada De la calle Me tenía Yo creo Que destrozado Y la verdad No sé Es que él no se curaba Y él me dejaba curar Entonces no sé Si él ya tenía Poca vida O no Pero pues bueno Acá pues Me hacía rushear Acá me vuelvo a curar Chicos Aquí me le paro Se me quita la pared Me vuelvo a poner pared Me deja curarme todavía Pues nada Él creo No sé qué andaba haciendo Allá La verdad Me dijo Que en ningún momento Se curó Así que pues Casi queda por F Pongan F En el chat Por parte del Comentario Chicos Y pues nada Acá ya estábamos Pues ya Dándonos Ya más cerquitas Lo que pasaba Que él no rusheaba Y pues eso es malo Yo Anteriormente Le había dicho Cómo jugar con el Precious de Mira Le doy unos truquillos Ahí unos truquillos Míos Entonces Pues la verdad Que si le sirvieron Dos que tres Acá me huela el chaleco Yo lo que quiero Es que él se enseñe A usar Precious de Mira Machine Yo la verdad Todavía no sé Y eso que tengo tiempo Entrenando Así que pongo aquí Lo bueno La chompa Bueno la chompa No va a parar El cuerpo Y Y pues nada Aquí con la que Ya estábamos En el quinto Tuvp Y pues nada Aquí ya le meto Cabeza No sé por qué Pero Pues nos puso Pared Se me vino Así como que Muy de frente Acá pues yo Trato de hacerlo Mejor Le meto pared La verdad La me fue Con esta Rotísima Pero En ese momento Que le falta Algo La verdad Chance Viene siendo La misma Que sin skin Entonces pues nada Yo aquí la cambié Porque fue lo que Me encantó La mano Y pues Creo yo Que aquí Aquí le voy a Llego la Tompa Cracks Vayan dejándome Su like Cracks Vayan dejándome Su like Por ese chompazo Que le puse Pues nada Ya estábamos En el sexto Pvp Acá ya estábamos Pues Un poquito más No sé si es el quinto O el sexto Pvp Pero aquí Ya estábamos Un poquito más Más tenso El asunto Cracks Acá pues Le digo Vente para acá Perro Vente para acá Vámonos para acá No el disco Y le digo Si ustedes Se preguntan Que por qué No miran La burbuja Del disco Lo tengo Comprado chicos Y así como El youtube El spot Y todo eso Lo tengo Comprado chicos La verdad Me perturban Los anuncios Y esa burbujita Del spot Y lo que tiene Es que es bien Transparentosa Y cuando Cuando la picas Le pica Tres veces A la pantalla Y donde te sale Como una burbujita Pero es diminuta Chicos O sea Es bien transparente Entonces le pica dos veces Y se abre la burbuja En el chat Y pues no te aparecen Los videos No Ahí te sale Que si quieres Grabar Aparecer encima Y yo le Yo le dije Que no Obviamente No aparece El final del video Y pues nada Acá ya nos estábamos Dando Cracks Acá pues yo le Decí De jugar a M10 Disculpenme Si se supone Que el video De la MP40 Pero pues nada Cracks Acá pues A través Si no Si Yo no lo jugaba A M10 La verdad Que como era Casi un poquillo Aunque también andaba Un poquillo Caciqueado Con la M10 Que es el tiro Fantasma Más nada No me salía Dure como tres No Como tres semanas Dure sin jugar Con la M10 Así que pues nada Chicos Y discúntame Por tardarme En tres de video Yo les explico Por qué Fue que pasó eso Acá él se me esconde Acá abajo Del tanquecito este Y pues aquí Si no fuera Por el brinquito Pero pues también La zona la tenía De Como quien dice Así bien Caciqueada En otras Y pues acá Le voy a la chompa Su respectivo Chompazo Chamos Y pues nada Que ya estamos En el sexto PvP Que la verdad Ya nos estamos Poniendo un poco Tenso Y les hago Todo esto Recuerda Porque miren Nuestra arma Que compro Como juego Así Y porque mucho Abulla Sabes Se me fue Ya le recorté Cuando nos estamos Dando en la pelotera Y pues nada Andamos Bien duro Parándonos bien duro Según yo Porque este manquito Y pues nada Crecé lo que tenía Que esperaba Que le rushearan Y pues eso Por parte está bien Pero si no lo sabes O sea Salgo Acá de repente Que me iba a salir No pongo pared O la segunda Pues me falla Y acá ya me casi pio Y acá me pongo pared Chicos Acá él me gana Ojo Que él me gana Entonces pues ya Aquí ya le pongo Pared Bueno Él me pone pared Primero Bueno La cierre Que mentira Bueno Lo pongo yo primero Y luego él Aquí Pues crack Me mata Y pues nada Acá ya estábamos En el De verdad Voy perdiendo la cuenta Los PvP Pero pues acá ya estamos En el siguiente PvP Creo que era el sexto Y pues acá Ahí le descargo La media escopeta Y acá pues A chingar a su madre Compadre Ay loco Pues acá le volé la cabeza Con la media Le digo Si no fuera por la media No le empato Pues acá decidí jugarle Mp40 Acá pues la verdad No pega tan duro Pero pues me quedo satisfecho La verdad pues es una Mp40 Ni tan regalada Nada más Lo que me regalaron Fue el pergamino O el cargadorcito ese Porque pues ya tenía yo Las tres piedras evolucionadas Como lo saben Ustedes ya perdí mi cuenta Este cuenta nueva Llevo tres meses No llevo mucho Así que pues nada Tengo pues tres piedras evolutivas Una que me regalaron Y dos del pase Pues acá andaba ya tirándole Yo plomo bien macizo La verdad pues yo estoy Tratando de tener un poquito Macheta a mi cuenta La verdad sin esfuerzo Hay veces que pues no se puede Hay veces que pues no se puede chicos Soy pobretón Para que me quieran regalar algo Ya saben Que ahorita les dejo A mi IG bien plazano No es cierto Y aquí pues también Le vuelo la cabeza Pero pues no entiendo Pero pues no entiendo por qué No se si me voy al daño No se que pedo No traigo a moco No lo tengo Y pues bueno chicos Acá Lo mató Acá estamos en Ya un pvp Pues ya Además nada No puedo hacer nada Aquí pues yo me lo he hecho Chicos Aquí la verdad Me cometí un error Pero pues nada No pasó nada Ahí Y pues ya chicos Acá me caí Me fui para atrás Y me hice daño Me hice daño de caída Se me fue el rollo Ponerle ahí que no Pues nada Ya estábamos acá chicos Y pues acá Pues como que se caciquea El compa No se Se asusta Se pone nervioso La verdad estaba Viva nervioso Yo ya cuando miraba Ese 3-0 Pero pues Y ya si andamos El puro vergazo Si no fuera por la media No recupero chicos Aunque pues casi No hay que editar Pero pues cracks No se jugar Chicos Que esperan de mi Pues nada chicos Antes de terminar el video Quiero recomendar que se suscriban Aquí en la campanita Porque yo sé que más del 50% que mira mis videos No está suscrito Y nada Y nomás mira mis videos Nomás de placer chicos Que les cuesta suscribir Suscribanse cracks Sé que les gusta mi contenido Gracias Yo sé que les gusta mi contenido Gracias Suscribanse a la verga Nada chicos Pues no es obligatoria Pero pues la verdad Se me están apoyando bastante Quiero llegar a los 100 suscriptores Tengo una meta De 100 suscriptores Y pues nada Aquí ya la gano La partida chicos En serio Me estarían apoyando Muchísimo Si se suscriben Y dejen un comentario Bueno que en el siguiente video Voy a estar saludando Lo que comentaron Y sin nada más Que decir Me paso a retirar chicos La verdad Muchísimas gracias Por lo que estoy logrando Y hasta la próxima Cracks Cuídense mucho No olviden suscribirse Compartan Aquí la campanita Y denle like Y ya saber El respectivo comentario Y pues nada chicos Bye Hasta la próxima